Y le digo, ¿qué pasa mija? ¿Por qué está llorando? Dice, es que me robaron. Le dije, sí. Fue lo que pasó y ya pasaron unos varios años, bastantes años, a Juan descanse. El conocido esposo de la diva de la banda estuvo nuevamente siendo noticia luego de haber salido de un centro de seguridad. Y es que quien en el pasado fue jugador de las grandes ligas y además esposo de la recordada Jenny Rivera, ahora tiene que hacer todo lo posible para poder sobrevivir en México luego de haber pisado un centro de seguridad. Te hablo precisamente de Esteban Loaiza, quien justamente estuvo reapareciendo en un evento y fue captado por algunas cámaras de los medios de comunicación quienes no dudaron de un segundo de preguntarle cómo estaba su vida actualmente luego de haber sido deportado de los Estados Unidos. Haciendo todo el esfuerzo para seguir adelante en lo que yo sé. En lo que yo he aprendido. Recordemos que el ex pelotero pasó 36 meses privado de libertad y a esto también hay que sumarle los cinco meses que estuvo viviendo libertad condicional. Pero ahora todo indica que la vida de este ex pelotero dio un giro por completo y se mantiene siendo una vida totalmente tranquila en su ciudad natal, Tijuana. Yo siempre lo tengo en el corazón y en la mente de que una de las cosas es de que nunca sabe lo que pueda pasar. Las cámaras lo pudieron captar mientras se encontraba en un concierto de la banda El Recodo y luego otras bambalinas tuvieron la oportunidad de conversar con él sobre su nuevo estilo de vida. La vida mía pues para que seguir adelante, ¿no? Estoy sano. Estilo de vida en el cual también aseguró contar con un gran apoyo. Tengo mucho apoyo de mucha gente, de mi familia, de mis fans, de la gente de Tijuana, de todas las... Y es que definitivamente la historia de la vida de Esteban Loaiza podría catalogarse como una historia de supervivencia. Llegó a la cima como un famoso beisbolista, terminó luego en un centro de seguridad y ahora ha renacido como el ave Fénix, entrenando niños en esta misma profesión que tanto le apasiona. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, díganme, yo los veo a preguntar las mismas cosas. Pero al parecer parte de la historia de Esteban es que poseía grandes inconvenientes de dinero que lo llevaron entonces a relacionarse con la sustancia prohibida. E incluso se supo que llegó a trabajar en un restaurante de comida rápida hasta que fue privado de libertad. Para que sean mejores jugadores, se aprendan a jugar el beisbol más mejor. Pero tan solo unos días atrás, su ex-suegra estuvo señalándolo entonces de que él fue capaz de hurtarle a la diva de la banda. Y le digo, ¿qué pasa, mija? ¿Por qué está llorando? Dice, es que me he robado. Por lo que Doña Rosa estuvo asegurando que Esteban Loaiza le había quitado dinero de forma indebida a Jenny Rivera. Que su esposo le había robado. Y le dije, no te preocupes, mija, ya te he robado varias veces. Lo cierto del caso es que entre tanto señalamiento, Esteban Loaiza ha decidido continuar con su vida adelante y ahora muestra cómo se encarga de enseñar a los jóvenes niños en este deporte que tanto le apasiona como lo es el beisbol. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que este señalamiento de Doña Rosa es una realidad, déjenme sus comentarios y recuerden que si les gustó este video, pueden regalarme un like, suscribirse a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.